Uno en la vida yo creo que uno tiene metas a muy corto plazo y nunca piensa más allá de un par de años. Pero aquí comienza uno a tener, primero lo que más me llamó la atención fue el autoconocimiento, porque es que ahí comienza el proyecto de vida. Uno tiene que analizarse uno mismo, saber quién es, qué hace, para saber qué quiere finalmente. Hay una primera fase ahí que me sirvió bastante personalmente. Después es una fase, digamos, de la parte profesional, que también le ayuda a uno a orientarse, porque es que uno quiere llegar a cierto punto, pero resulta que puede que se desvíe por el camino y llegue a otro lado mucho mejor. Esas herramientas se las dan a uno ahí también en el proyecto de vida. Y hay otro proyecto de vida que tiene que ver con los demás, porque uno a veces también es muy egoísta, muy egocéntrico y cree que todo es para mí y resulta que uno puede influir a mucha gente y puede ayudarla. Y esas tres herramientas como que se las dan a uno, pero no es que se las den en un papel, sino que uno las va construyendo. Uno las va construyendo en el primer semestre, en el segundo, termina el viaje a México, por ejemplo, que es buenísimo, para también conocerse uno mismo y conocer a los demás. Y termina uno con un proyecto de vida, puede que emborrador, pero algo como muy bien estructurado que generalmente uno nunca lo hace. Entonces eso es bien importante.